hola people como están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a otro vídeo más desde hunter call of the wild espero les guste el vídeo en la segundo en el segundo intento buscando el pavo diamante y así que les invito a que se queden a ver todo el vídeo que al final tengo el diamante y un chulo animal de verdad aunque la mayoría de animales que cazamos acá están muy bonitos aquí empezamos con el primero se viene la segunda víctima los abatimos y vamos a recoger las piezas recogemos las piezas y seguimos cazando en esta segunda vez y les traigo el diamante y no fueron una dos veces fueron como cuatro veces pero lo encontré y no podía hacer los cuatro vídeos yo siento que demasiado pero acá si van a estar es cuatro puntos cuarenta y seis este pavo marrón claro le dimos un pulmón en el hígado le dimos y vamos a seguimos con el segundo pavito de esta cacería que es 4.38 y a éste le dimos en la pulmón izquierdo y seguimos buen tiro vamos a seguir buscando los pavitos que es lo que nos urge ahora buscar los pavos para que nos para que estén los pavos listos para comerlos hoy encontramos la otra manada acá tenemos hay cuatro hembras y un solo macho no puedo creer en serio aquí los vamos a llamar para ver si se mueven un poco y puede disparar al macho que necesitamos y alguna que otra hembra podemos matar también no pero no mucho mirada una dos tres cuatro cuatro hembras para un solo macho acá y le dimos ese se va muy rápido este otro también matamos una mira 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 parecía un avioncito vamos a recogerlos pues no hay que perder tiempo búscalo recogemos a la hembra primero porque las hembras son de bajo nivel y listo recogemos al macho recogemos al macho vamos a ver mira mira como quedó con las plumas jaja se ve bien si o no mira 4.46 buen pavito buen pavito vamos a buscar más pavos cargamos y listo ok pues ahí encontramos otra manada aquí si hay dos y andan como como 6 andan como 6 pavos 2 machos y 4 hembras algo así que ya me escucharon parece tenemos a este le damos si boom ese se queda ahí el otro ese no ese no se fue se fue que hijo de puta se se fue ok recogemos este de acá yo creo que este va a ser que 4.61 mira que grande este casi era diamante le faltó un punto lo vamos a disecar por ser una buena pieza esta es una buena pieza mira 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 que pavote que chulería en bote bueno vamos a ir a buscar al otro que yo creo que el otro murió por acá tuvo que haber muerto entonces seguimos en la búsqueda y encontramos a este otro pavito uy pavito pavito te vamos a hacer rastizado 4.48 eran dos buenos pavos aquí muy buenos pavos ok nos vamos ahorita para este lugar aquí fue donde encontré el diamante muchachos espero que les guste el video ok recuérdense que yo juego en playstation 5 y es muy difícil tener que hacer videos y traerlos para acá por eso no subo muchos pero si ando buscando algún diamante normalmente siempre lo grabo para tener los videos ahí y después hacer una sola un solo video de varios aca esta mira 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 uuuu 9.11 kilogramos 3 muy fácil el pavo tenemos al pavo y entonces que hacemos nos vamos a acercar despacio o no no saben porque me fui por este lado porque trate la manera de que no le diera mi aire porque el viento iba hacia donde ellos estaban entonces hay que evadir un poco para dar un buen disparo llamada de apareamiento ok estamos bien el problema esta cuando me pongo en posición de disparo verdad porque el esta ahí ok el se encuentra ahí exacto aquí 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 dure un ratito para poder para poder asesinarlo el problema era de que se iba a ir y cargamos el rifle atrás nuevamente para tener las palas que necesitemos por si acaso ok mira mira cuánta distancia tengo el rifle a 50 metros que pelotudo soy ok no le de disparo le vamos a hacer otra llamada para que se acerque un poco pero el problema esta que ya no se acerca porque como este es un rango un poco alto no quiere acercarse acá se da la vuelta pero con el rifle a 50 metros y no le pego pum allí en el segundo tiro si en el segundo disparo si le di pero imagínate a donde va y no y no le he quitado hasta ahora le quito un 25% de vida 50% ya ya pues ahora nos vamos a buscarlo y le vamos a donde esta el lobito 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 vámonos que estoy detrás de ti vamos hey pero pero vamos ok ya ya la encontró mira mira ese disparo que le di ese disparo no sirve eh nah yo pensé que le hubiera disparado mejor no ese disparo no sirve el oso oh ando un oso pero como voy corriendo lo asusté jejeje bye señor oso chao hey no te vas a devolver eh vamos lobito busca jejeje tengo miedo con ese oso y si se comió el pavo y si se comió el pavo el oso te imaginas que pongan eso en el juego que si no lo recoges a tiempo se lo come algún animal porque hay muchos depredadores aquí esta el oso ya 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 50% de vida ay no ese fue un disparo bien malo no puedo creer que haya disparado tan mal eh pues bueno vamos búscalo búscalo encuéntralo, encuéntralo aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos oh que se hizo te veo, te veo, te veo, te veo, te veo dale, 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 dale búscalo diablos pero corrió mucho ese pavo ya jajajantre no puede no puedo creer oooook está ahí hola señor pavo será que me va a dar diamante será pinche diamante uy el diamante se me hizo, se me hizo lo quería encontrar, lo encontré es que la otra era que estaba haciendo también el el trofeo de este mapa y necesitaba encontrar un pavo diamante y lo encontré chachachachaaaa bueno pues entonces aquí les dejé el diamante y es una buena pieza así que gente muchísimas gracias por ver el video y el que llegó hasta acá se lo agradezco mucho y ya saben que tengan un buen día una buena mañana buena tarde buena noche lo que sea cuídense y para ustedes 3 3 balazos 4 5 descargas de escopeta chau pescao y se cuidan suerte en el día chau 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 man ellos chau